Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, los arqueros en esta Copa del Mundo en Qatar están siendo más que decisivos, no sólo durante los 90 minutos reglamentarios, sino también en las tandas de penales. Si bien Keylor Navas quedó eliminado en fase de grupos, tuvo atajadas muy importantes ante Japón y Alemania, y ahora mismo, ojo, se encuentra en el radar, ni más ni menos, que del Bayern de Múnich. Sin embargo, ojo, esto es importante, hay otro guardameta en el Mundial de Qatar que sigue destacándose y podría arruinar una posible transferencia del arquero costarricense, y de ello vamos a hablar durante los próximos minutos. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y es que suscribirte no te cuesta nada, y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Y por cierto, desde esta misma semana puedes hacerte miembro del canal. Al lado del botón de suscribirse tienes el de unirte por si quieres colaborar en este proyecto, por si te gusta nuestro contenido, por un módico precio de 3 ridículos euros al mes. De verdad que así también nos ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Lo dicho Keylor Navas, por los momentos, sigue siendo jugador del PSG tras no poder llegar a un acuerdo con ningún club en el pasado mercado de invierno en Europa. Pero ahora, después del Mundial, ojo, las cosas podrían cambiar, pero para ello, eso sí, hacen falta muchas variantes. Lo ideal para Keylor sería mantenerse en Europa y si puede competir en Champions, lógicamente, mucho mejor. El Bayern de Múnich, así pues, es una posibilidad tras la lesión de Manuel Neuer. Pero tenemos que hablar de esa competencia que no le hace, créanme, ningún bien al metático Dominik Livakovic, que es el arquero por el que grandes clubes europeos estarían interesados ahora mismo. Y es que el croata, de 27 años de edad, ha sido, sin ninguna duda, una de las figuras de la selección de Croacia. Ante Brasil, fue el gran responsable para la clasificación de los europeos, teniendo atajadas increíbles durante el encuentro y también en la tanda de penales. Por este motivo, también el Bayern de Múnich tiene en la agenda al croata. Así que, competencia durísima por Keylor Navas. También, evidentemente, teniendo en cuenta el factor edad, ya dedicamos un vídeo a Livakovic diciendo que recuerda a la mejor versión de Keylor Navas en Brasil 2014. Así que dependerá bastante de lo que quiera el Bayern de Múnich. Si quiere un sustituto permanente para Manuel Neuer, que podría ser Livakovic, o si quiere, aunque Keylor Navas, que podría quedarse, por ejemplo, seis meses en la escuadra bávara y luego ya se verá según su rendimiento. También con la opción de que pueda llegar cedido con una opción de compra. Hay varias variables, valga la redundancia. Y veremos qué pasa con el Metatico, porque están saliendo muchas noticias que lo están vinculando seriamente con el Bayern de Múnich. Y sí, aquí estaremos para contároslo absolutamente todo. ¿Y tú? ¿Quién crees que llegará al Bayern de Múnich? Keylor Navas o Livakovic. Te leo, evidentemente, en los comentarios, y es que tu opinión es muy importante para nosotros. Y ya para terminar, cómo no, deja un buen like, suscríbete. Recuerda que puedes unirte al canal, que nos ayudas muchísimo. Y también, si estás interesado en adquirir algún producto relacionado con Keylor Navas, Costa Rica o con el fútbol en general, que sepas que aquí abajo en la descripción vas a poder hacerte con varios de ellos. Y si te decides a comprar con alguno de nuestros links, que sepas que estarás colaborando directamente con el canal. Si no, igualmente que sepas que estoy encantadísimo con que hayas llegado hasta aquí. Hasta el final de este vídeo a nuestro lado. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.